El gobernador de Nariño insistió en el carácter propositivo del encuentro procurado en medio de las dificultades que explora rutas que permitan definir aprendizajes como región. Los escenarios y la ruta de trabajo para construir la propuesta del documento COMPES para el desarrollo rural en ese escenario debe participar necesariamente quienes ganaron ese compromiso, los indígenas Pastos y Quillacingas, quienes formaron parte, hicieron parte de la protesta nacional, las distintas organizaciones campesinas, pero también los gremios y un papel muy importante jugará la academia representada por las universidades. A las críticas de distintos sectores sociales en el sentido de que los documentos COMPES no se le niegan a nadie y poco sirven, Delgado Guerrero argumentó. Le pongo uno que se está cumpliendo después de dificultades, que eso siempre la sabrán, es el documento COMPES sobre el sistema de movilidad y de transporte en la ciudad de Pasto. Todas estas obras que se están haciendo se basan en un documento COMPES, entonces allí hay un ejemplo de un documento COMPES que con dificultades se cumple. Por su parte, Eugenia Sarama, directora ejecutiva de Fenalco, reiteró que las pérdidas económicas aún no se pueden cuantificar, pues mientras que se habla del impacto del paro para los campesinos, se está olvidando al pequeño comerciante que también resulta afectado. Un tema como un paro, donde lamentablemente se vive en temas de vandalismo y hace que el comercio no pueda trabajar con tranquilidad, donde muchas empresas tienen que cerrar sus puertas, en este caso casi 15 días, que no pudieron trabajar con absoluta normalidad, pero sin embargo las obligaciones y responsabilidades continúan. Tras este encuentro, se espera que los aportes dados por los diferentes sectores representativos de la sociedad nariñense sirvan de insumo a las propuestas del sector agropecuario que serán llevados a Medellín, donde este jueves 26 de septiembre se continuará la tarea de diseñar una nueva política a favor del campo.